Bobinados Industriales Loncomilla, una empresa con gran experiencia en el rubro, dedicada a la reparación, mantención y bobinados de diversos equipos electromecánicos, motores eléctricos, bombas hidráulicas y generadores. Realizamos controles preventivos y correctivos. Contamos con un staff de ingenieros y técnicos que asesoran y guían a nuestros clientes con mucho profesionalismo. Nuestro servicio es de alta calidad y cumple con total garantía. Visite nuestra web.